¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Hoy día voy a mostrarles un producto que yo no le tenía mucha fe pero que me terminó sorprendiendo y también van a ver algunas actualizaciones con respecto al video anterior a este, creo que sí. Estoy hablando de esta cosita de acá que es un protector solar de Bioderma. Me hablaron los amigos de Cruz Verde y me dijeron, Beli te queremos enviar un... ¿Ven que Cruz Verde está con esto de dermos solares y no sé qué? Ya fue la cosa de dermos solares y yo le dije, ok, te queremos enviar un protector solar de la marca Bioderma. Yo le dije, ya, ok, es un protector solar con color y yo así como... Porque generalmente los protectores solares con color a mí se me oxidan o se me levantan y la verdad es que no me funcionan muy bien. Entonces yo le dije, ya, bueno, ok, probémoslo, ¿qué tal? Yo le dije, igual les digo que tengo la piel sensible cuando me mandan cositas porque de repente no todo estará mi tipo de piel. Ya fue, y la cosa es que llegó y lo probé primero, vi el colorcito porque lo tengo en el tono light, clear light, ya ese de acá. Creo que es el más clarito y creo que existen tres tonos. Ellos me pidieron un video para TikTok, solo para TikTok, pero me gustó tanto el producto que también se lo pude mostrar por aquí por YouTube aprovechando que lo tengo y aprovechando que lo estoy usando, así que se los muestro igual. Entonces yo, ojalá que me quede bien el protector solar, lo empecé a probar de a poquito para ver si me irritaba o no, lo probé un poquito acá, en un lado de la cara, esperé un rato, no me irritó, ya después lo puse en toda la carita. Todo súper bien y me gustó bastante. La verdad es que ustedes saben que yo tengo rosacea y todo, no me cubre 100% la rosacea porque esto es un protector con color, tiene FPS 50. No es una base, entonces yo me conformo con tal que me proteja y que el color sea como de mi tono de piel, mi subtono y todo y que no se me levante, etc. Entonces, dicho eso, yo me lo voy a aplicar. Este es el tono, como les había dicho, light. Es súper ligado, chiquillas, tienen que batirlo harto antes de ocuparlo. Yo ya lo estuve batiendo todo el rato antes de comenzar a grabar. Lo voy a batir de nuevo incluso por si acaso. Como pueden ver, el tono light es bastante, bastante oscurito para ser un light, así que si lo van a comprar, vean bien el tema del color. Bueno, no sé cuántos colores, cuántos tonos habrán, pero me da la impresión que yo tengo el uno y son tres. Alto, 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 alto. Me acabo de dar cuenta revisando la página web que solo existen dos tonos y uno es muy claro y el otro es claro. El que tengo yo es claro, ya el clear light. El otro tono es very, very light, parece algo así, dice, pero es mucho más claro. Así que por eso yo sentía tan oscurito el color y yo decía es light, pero bueno, en fin. Ahí existe uno más clarito que ese, por si acaso. Entonces yo me lo aplico directo en el rostro tratando de que esto no toque mi piel porque es muy líquido. Entonces si lo aplico en el dedo se me chorrea todo. Y esto yo lo hago eventualmente muy rápido. Ahora estoy hablando en la cámara y me demora más, pero esto es muy rápido en mi rutina. Y me aplico un dedo en la parte de acá. Quiero que vean cómo se fusiona súper bien con mi piel y que no me queda para nada el color diferente a mí. ¿Ya? A mi subton y todo eso. Es para de pieles mixtas a grasas. Eso igual me faltó decirlo. Y aquí bajo con lo que me queda al cuello. Este yo lo llevo usando días en que no quiero aplicarme protector solar. Perdón, que no quiero aplicarme base. Me aplico esto para que, para emparejar el tono de la piel nomás. Y lo otro es que deja un acabado súper rico. No es un acabado pegajoso ni un acabado así como glow. Según yo es como semi mate. Ellos lo describen en su página como un acabado empolvado. Y tiende a ser un poquitito mate. No así mate que la cara se te ve como acartonado, pesada, para nada. Miren. Así queda. ¿Ven que es bonito? De verdad. A mí me gusta mucho cuando me lo puse. Porque se ve súper, súper natural. Se absorbe súper bien. Se queda, se seca. O sea, no se seca. ¿Cómo es? Se absorbe súper rápido. ¿Ya? Entonces, hay que esperar un ratito, obviamente. Y yo me quedo así. No me aplico base los días en que voy a estar como en casita. O que voy a salir como algo aquí cerquita. Súper bien. Me voy a aplicar ahora en el otro lado de la carita. Obviamente, ¿qué les iba a decir? Se me fue. Ah. Obviamente hago esto con las manos limpias. ¿Ya? Traten de... Si van a usar las manitos, lavarlas antes. Me gustó mucho. Yo sé que tengo mi piel problemática. Así que si tú no tienes la piel problemática ni nada. Te puede funcionar muchísimo mejor quizás que a mí. No lo sé. Pero yo sé cómo siento la prueba de fuego para este tipo de productos. Ok. Así va el rostro. Me fui a lavar las manitos porque sí queda un poquito de producto. Y mientras, espero que se absorba bien. Se me olvidó mostrarles este producto el video pasado de nuevas marcas. Cosas que compré en tiendas make-up. Que es esto de Essence. Que es los Multicromo Flakes. Que son unos sombras tupper, dice. Lo voy a tratar de que enfoque ahí. Lo mostré por historias y como lo mostré por historias lo saqué de la bolsa y se me olvidó volver a guardarlo en la bolsa. Y ahora lo vamos a usar. Voy a estar usando de fondo, de base, el papel. El lápiz de la Ignacia Antonia con Etienne. Este moradito. Me lo voy a colocar en todo el párpado. Mientras les cuento que no me fue tan bien con la base que probamos en el video anterior. De la marca Absolute. Todo bien con el tono. Todo bien con el acabado entre comillas. Y creo que es netamente lo que me pasó por mi tipo de piel. Que mi tipo de piel, ustedes saben, es con rosácea. Entonces cuando se me activa la rosácea. La piel se me irrita, obvio. Y la siento como súper caliente los cachetes acá. Las mejillas se me ponen súper calientes. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que la base se me empezó a levantar full. Y se me empezó a irritar porque creo que la base me irrita. Ese día que grabé, esto de aquí. Ese día que grabé, todo bien. Después me fui a editar el video. Y mientras lo estaba agitando, estaba sintiendo una leve irritación. Y yo dije, pucha, ¿me estará irritando la base? Yo siento como que se me pone caliente. Y como que me arde, entre comillas. Y dije, ¿habrá sido la base? ¿O será que estuve como mucho tiempo grabando? Y las luces, los focos, me terminan quemando. Que es algo que también me pasa. Pero ese día no grabé tanto. Si se fijan, el video fue de 10 minutos. Eso quiere decir que yo estuve grabando por lo menos media hora. No más que eso. Así que yo descarté que fueran los focos. Y yo dije, ok. Para descartar cualquier cosa. Yo dije, o a lo mejor es el computador. Y la pantalla del computador me está haciendo que mi piel reaccione. Cosa que también lo dudé. Porque vivo frente al computador donde edito. Entonces yo dije, ok. No creo que sea eso tampoco. Y la usé el otro día también. Para ver, sin hacer obviamente esto de grabar. Ni computador. Para ver si realmente me irritaba. Y sí, también me irritó. Como a la hora después. O como 20, media hora después. 40 minutos después. Empecé a sentir una irritación en la carita. Y como se me irritó, se me empezó a levantar. No fue así como que, wow. Que se ve mal. Pero yo sí lo notaba si me miraba en un espejo. Muy de cerca. O si me quedaba mirando todo el rato. Yo conozco mi piel. Así que yo dije, ok. Se me está levantando. Ok. Ahí me quedó el ojito moradito. Muy bien. Encima de esto me voy a colocar estas partículas de aquí. Uy. Mucho. Pensé que iba a ser. Es como súper... Voy a poner un puntito acá. Es como súper aguado. Pero... Ay, no sé si lo van a poder ver bien. Que me puse poquito porque eso me lo quiero aplicar en el... Lo que saqué me lo quiero aplicar en el ojito, ¿no? Lo quiero usar como swatch. Después saco otro poquito para el swatch y les muestro bien. Pero es que miren. Yo la... ¿Qué les iba a decir? Es como súper líquido. Pero no se siente pegajoso absolutamente para nada. Y me voy a colocar en todo el párpado sin miedo. No recuerdo cuánto me costó. Pero no viene tanto producto. Igual viene como súper... Eh... Se va como al tiro. Ya, avancé un poquito más con el maquillaje de ojos. Y así quedó. Lo único que hice fue colocar mi máscara de pestañas. Y me hice un delineado con sombrita negra. Y así queda el efecto tupper de este nuevo producto de Essence. Debo decir sí que cuando me lo apliqué en los párpados. Después corté la cámara. Y ya seguí maquillándome. Y me empezó a irritar un poco el párpado. No sé qué... Ahora ya no. Ya no me pasa nada. Pero sí, la primera aplicación me empezó a irritar. No sé si a ustedes les pasa lo mismo o eso. Solo yo que soy un poco problemática. Pero me pasó eso. Lo encontré súper extraño. Porque cuando lo hice acá en la mano, hice un swatch. En la mano y todo. No me pasó nada. Entonces no lo sé. Se seca súper rápido. Y lo otro que le quería decir es que no es una partícula que vaya a caer abajo. Porque cuando lo hice acá en el swatch. Se me demoró mucho rato en que se salieran. Y no se salían. Yo tenía que rascarlas. Y a medida que como que las rascaba. Como que se desvanecía. No es plástico. Como ya no se puede usar plástico. Yo creo en el tema de los glitter. Las sombras con estas partículas. Ay, se me durmió la pierna. Me tinca que están usando otro tipo de material. Y lo encuentro bastante mejor que el otro. Porque no cae a la zona de acá ni nada. Y se seca súper súper rápido. Y eso les quería mostrar en este. Ay, estoy en medio. En este video cortito. Este protector solar que me gustó mucho. Miren como deja la piel como si me hubiese puesto base. Pero no. Es solo protector solar. Me dura bastante bien también. Dice que es resistente al agua. Y así que cool. Me gustó mucho. También mi objetivo era actualizar un poco sobre la base. Lo que me había pasado. Me voy a aplicar un poquito de iluminador. ¿Por qué no? Y también mostrarles lo que me había quedado pendiente. Que era el... Este topper de Essence. Que es bastante, bastante bonito. Yo lo compré presencial, chiquillas. En tiendas en make-up. Y eso les mando un besito. Ojalá que les haya gustado el video de hoy. De ser así. Recuerda dejar tu like. Y si ya lo tienes o lo vas a comprar. Cuéntame qué tal te va. Porque también me sirve mucho tener retroalimentación. Por lo menos a mí este producto no se me oxida ni nada. De eso yo tenía mucho miedo. Como les dije al principio. Pero... Ay, entró una brisa aladita. Pero está súper bueno. Así que se los quería mostrar. Eso. Ahora sí. Nos vemos en un próximo videíto. Chao, chao.